Domingo por la tarde en la sede de Pasco nos encontramos con María Mujica que acaba de quedarse con el título de Cincinnati, categoría C venció en la final a Eugenia Carucci Ortiz por un doble 6-3 Bueno, contanos María, me imagino alegre por el torneo ¿Cómo viste el partido? Bueno, sí, se contó hasta primero porque yo había dicho hasta que no, no es un torneo, no me cumple un bolso así que si te vuelves a regular me voy a parco porque yo lo merezco y el partido al principio me pareció que iba a estar más fácil y en el segundo set se complicó y yo en la esquina y ya cerca del final me sale a balonar y me sale a concentrar mucho más A lo largo del torneo, ¿cuál crees que fueron tus rivales más difíciles? ¿Se te complicó en algún momento? ¿Tuviste todos los partidos accesibles? No, 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 no Al final el partido fue complicado Aula Castro Fue difícil a 3-6 o de largo y puede ser de cualquiera y después el otro con Claudio Alonso también Fue complicado Fue complicado Bueno María, campeonato contanos un poco a quién se lo querés dedicar César a festejar por ahí la obtención Vamos a dedicárselo a los de siempre Madi, Pablo, Darío que se quieren mi papá que se empezó de tenis las chicas que vinieron a verme y Ana y Claudia que estuvieron observando todos los partidos Bueno María, nos despedimos felicitaciones muchas gracias y que vengan más títulos que se les gustó de tenis